Muy detallista, como buen abogado litigante. Ella viene con un impecable vestido blanco de pantalón. Está muy elegante la doctora. Felicidades, se la ve muy bien. Muchas gracias, además sonriendo. ¿Cómo está? Ha venido como para la tele, doctora. Déjale invisible medio con la boca cerrada de opa. Sí. Doctora, la nueva historiografía sobre la época colonial, y quiero empezar con esta preguntita, llega a las conclusiones de que nuestra cultura nacional, o sea, Bolivia, nace así de simplista, de una mina y de un juzgado, que es el Cerro Rico y la Audiencia de Charcas. La mina tiene que ver con nuestra cultura económica, esperemos que la Pachamama nos dé todo, y el juzgado tiene que ver que litigamos por deporte. ¿Está usted de acuerdo con esa simplista definición? Porque simplista es mucho más seria, pero he querido hacerla sencilla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy plenamente de acuerdo con lo que usted dice, hombre invisible. Lo dicen los historiadores, el invisible no es. Porque además, Bolivia se caracteriza por tener la mayor cantidad de ciudadanos pleitómanos. Resulta que ahora estamos tratando de cambiar ese tipo de pensamiento, ese tipo de conducta, porque lo que queremos es implementar lo que internacionalmente ha dado muy buenos resultados, que es el tema de la conciliación. Lo primero que quisiera yo mencionar es que el mundo del litigante es un mundo tremendamente cruel, es un mundo tremendamente difícil, y claro, el mundo del litigante comienza cuando sus derechos han sido vulnerados, cuando sus derechos han sido desconocidos, y ahí comienza la vía crucis del litigante hombre invisible, porque lo primero que tiene que hacer es reconocer que tiene un problema jurídico, posteriormente tiene que pensar qué abogado ha de contratar. En La Paz somos 12 mil abogados. Solo La Paz. Solo La Paz, egresados de diferentes universidades, y lo más importante de todo es que si bien somos 12 mil, tenemos un mercado únicamente para mil abogados. ¿Hay un mercado de litigantes para mil abogados? Hay un mercado para abogados de mil, o sea, somos 12 mil abogados en la ciudad de La Paz. Son 12 veces más, y los otros 11 mil que no estarían en el mercado tienen que inventarse pleitos. Tienen que inventarse pleitos, tienen que prometer a los litigantes una serie de beneficios que en la realidad jamás van a conseguir. De tal manera que el litigante tiene que elegir un abogado que no lo traicione, que no se venda a la otra parte, que no sea corrupto, que tenga conocimientos académicos y que no lo engañe, que no se venda a la otra parte. Después el litigante tiene que pensar cómo ha de cancelar los honorarios del abogado. La mayor parte de los abogados cobra más allá de lo que estipula el arancel del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, de tal manera que el litigante tiene que enfrentarse con dos tipos de abogados. Un abogado honesto y otro abogado que tiene el lema, y aunque usted sonría, se dice que es al pollo y al cliente hay que pelarlo en lo caliente, porque el cliente está desesperado. No me queda alternativa, a ver, dígalo otra vez, porque no me queda alternativa, ya me amenazó y no me queda alternativa a querer ir al pollo y al... Al pollo y al cliente hay que pelarlo en lo caliente. ¿Qué significa esto? Que cuando el cliente está desesperado, el litigante está angustiado, no sabe qué hacer, está sobredimensionando el problema jurídico que tiene, entonces el abogado le cuenta la historia de que sí ha de ganar, pero que eso ha de costar mucho dinero, porque la otra parte tiene lazos políticos que ha de emplear para convencer a los jueces de emitir un resultado no legal, es entonces que el litigante comienza ya su vía crucis desde el momento en que tiene que contratar a un abogado. Un buen abogado, hombre invisible, es aquel que recibe con humanidad, con un buen trato al cliente, y le hace ver que su problema no es tan grave como él supone, y le propone audiencias de conciliación. ¿Qué significa esto? Que nosotros llamamos a la otra parte para conciliar. Hay temas que sí se pueden conciliar y se puede evitar al que tiene un conflicto jurídico estar años de años en procesos, que no solamente son años de estar en juzgados, son años de erogar dinero, son años de angustia, son años de suplicio, de absoluta crueldad, porque además cada juzgado, cada fiscalía atiende 200 a 300 casos, lo que hace imposible cumplir, por ejemplo, con los plazos fatales que da la norma. El buen abogado es aquel que le propone al litigante una conciliación, y aunque en este punto el abogado pierde dinero, porque por una conciliación no se cobra lo mismo que por un proceso, entonces lo positivo es orientar a la gente a no ir a pleitos, a juicios, a no envenenarse el alma, a vivir tranquilo, a tener calidad de vida. Doctora Montaño, usted ha sido pleitera por años. Yo estoy en materia penal durante 23 años. ¿Y ahora sale con esa vocación conciliadora? Mire, yo siempre he tratado de conciliar, pero hay situaciones en las que, por ejemplo, es imposible conciliar. Le voy a dar un ejemplo. El señor Jack Trigo Lubiec, que me contrató como abogada para defender la muerte, para iniciar un proceso por la muerte de su esposa, por ejemplo, él me dice, ¿cómo yo podría conciliar? Conciliar es llegar a un equilibrio. ¿Cómo podría yo perdonar la muerte de mi esposa? Yo no quiero ningún resarcimiento, no quiero dinero, no quiero absolutamente nada. Entonces, hay procesos en los que es absolutamente imposible conciliar porque no se dan las condiciones. Por ejemplo, cuando existen lesiones gravísimas, y tenía el caso de un cliente al que le hicieron un mal trasplante de riñón, él me decía, doctora, yo quisiera, como usted me dice, que de acuerdo a la norma, los profesionales que me han arruinado la vida vayan a la cárcel. Pero quiero que sepa que yo tengo 25 años y quiero una segunda oportunidad de vida, doctora. En ese caso, sí llegamos a un acuerdo porque los médicos no le dieron un solo centavo a mi cliente, pero sí pagaron 60 mil dólares a la clínica belga de Cochabamba y sí le dimos una segunda oportunidad de vida. Qué bello eso, qué bello eso. Creo que ese tipo de conciliaciones son muy positivas, hacen por la vida. Dicen también que la gente no actúa en base a broncas o en base a odios, sino buscando soluciones. Bueno, yo le quiero decir que cuando uno llega a un acuerdo transaccional, generalmente es en varias audiencias. ¿Qué tal los jueces? ¿Cómo se comportan los jueces cuando se plantean transacciones? Bueno, los jueces lo que hacen es aceptar lo que dicen las partes. A veces nos ponen uno que otro conflicto porque hay delitos de carácter público que la ley dice que así las partes tuviesen llegado a un acuerdo, el Ministerio Público tiene la obligación de proseguir con la causa. Es entonces que ahí tenemos algún conflicto, pero generalmente nos dan paso, nos dan curso, nos aceptan los acuerdos transaccionales. De tal manera que algo muy importante que tenemos que mencionar es que en la vida del litigante, una vez que ha fracasado la conciliación, tenemos que formalizar querellas o tenemos que realizar demandas. Y ahí comienza la vía crucis, les reitero, porque los jueces demoran mucho, los jueces generalmente no aplican la norma. Bolivia se ha caracterizado por tener una justicia muy corrupta, muy lenta, de tal manera que los abogados tenemos la difícil tarea de estar día a día, minuto a minuto, hora a hora en los juzgados, suplicando que se aplique la norma. Porque generalmente los abogados de las víctimas somos los que sufrimos más. Porque los abogados de los agresores, por contar con buenos honorarios, por hacerse de un prestigio, entre comillas, lo que hacen es decirle al agresor que van a inventar pruebas de descargo, hacen que el victimador crea que es inocente, de tal manera que por esa situación, por un mal trabajo, un trabajo nada humano del abogado, suceden casos como el del coronel Arteaga en la ciudad de Cochabamba, que perdió a su hijo, pero no solamente cargaba con el dolor de la pérdida de su hijo, cargaba con una justicia corrupta, con una lenta justicia, y sobre todo con la burla del victimador, hasta que él tuvo que sacar un arma y dio fin con la vida de este. Nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de actitudes, porque nadie puede hacer justicia por sus propias manos, pero la mala administración de justicia hombre invisible, hace que se den casos muy especiales, porque la vida del litigante es muy dura. Hoy día yo presento 10 pruebas de cargo, al día siguiente presenta 20 pruebas, todo va increciendo, y la angustia del litigante es cada vez mayor. Tenemos procesos que duran hasta 20 años, imagínese 20 años en los juzgados, 20 años pagándole al abogado, pero que además el abogado, en la mayoría de los casos, ya no cobra lo pactado, cobra mucho más, porque le dice, señora, mire, el proceso está durando mucho, tiene que incrementar, el juez ha solicitado dinero, así no lo haya hecho, el fiscal ha pedido tantos, hay que hacer las notificaciones, hay que pagar por la reproducción de videos, de tal manera que es una erogación de dinero impresionante, por eso es que nosotros instamos a todos terminar con ese espíritu de pleitómanos, ir por la conciliación, ir por lo que es una pronta solución a un problema jurídico. Doctora Teresa Montaño, muy pedagoga, muy clara, muy ilustrativa con Chuis, nos ha explicado cómo salir de esa suerte de chenco en el que estamos enterrados los bolivianos en general. Teresa, muy gentil por habernos visitado, felicidades por su elegancia, y buenas tardes y su despedida. Bueno, mi despedida tiene que ver con llamar a la cordura, a toda la gente, para que todos, abogados, jueces, fiscales, vayamos por la vía de la conciliación y terminemos con años de suplicio que no nos llevan a nada. Una pausa y hablaremos sobre un cuento que se llama La leyenda de la coca. El arquitecto y escritor licenciado Marcelo Urioste nos va a contar qué pasa con su cuento. Es un cuento real, es un cuento inventado.